Ey, ese es el peor, el favorito es la mujer, y a ti me lo pique. Esa que él me pidió raspe, entonces yo le voy a dar raspe, y ahora que me tienes de frente, mejor que te desataste. Esa que él me pidió raspe, entonces yo le voy a dar raspe, y ahora que me tienes de frente, mejor que te desataste. Chori, fumemos, sácate y luego desacatate, muévelo bien rico, y dale, olvídate de él, sí que rape y no parezca, hoy de noche pa' beber, hoy vamos a enloquecer. Yo quería una guiara así de loca como tú, que no tienes pena. Ey, y si tú tienes marido, ya sabes que pa' mí eso no es problema. Dale raspe a luz, muévelo, no digas que no, si sabes que yo estoy lleno, cuando llego. Dale quiebra cintura, demuestra mami que estás dura. Picante. Dale quiebra cintura, demuestra mami que estás dura. Dale quiebra cintura, demuestra mami que estás dura. Dale quiebra cintura, demuestra mami que estás dura. Ella pone caliente el ambiente, cuando baila la vibra se siente, con ese meneo me daña la mente, que rico lo mueve. Con ese culo me vuelvo un delincuente. Con ese culo me vuelvo un delincuente. Una cosa de loco, dijo pop, baby. Ella pone caliente el ambiente en la disco, tu culo en mi droga, me volví adicto, me tiene loco tu cuerpo en mi vicio, pa' darte bien duro me tiro la misión. La movie está en play, cámara de acción. Dale DJ y métale esa song, pa' que se lo goce como Calderón. Tu cuerpo es una bomba bomba que explota, tu movimiento mami es lo que me provoca. Te ponen da sal y te pones loca, y clac, la nalga te rebota. Ella lo mueve bien y lo rapa como eh, le da bien duro. Hasta el suelo romper ganó la clase con cien la numeros una en el game. Ella lo mueve bien y lo rapa como eh, le da bien duro hasta el suelo romper. Ganó la clase con cien la numeros una en el game yang. Ella es una bandida, me marca al cel y me dice que la pase a ver Que se la pasa mejor conmigo que con él, mejor que con él Ella es una bandida, me marca al cel y me dice que la pase a ver Que se la pasa mejor conmigo que con él, mejor que con él Tú eres una bandida, ya se lo sabe la combi Eres a TikTok, pastor y también almoni Yo estoy pa' ti como dice Bad Bunny Contigo me la paso funny Y después de la disco nos vamos a perder De lo que tú sabes yo quiero aprender Hagámonos bien rico hasta el amanecer No me compares, yo soy mejor que él Cuando tú mueves ese culo me encanta Eres una bandida con cara de santa Yo sé que te gusta tope de garganta Tú eres otra cosa, nadie se te iguala Cuando tú mueves ese culo me encanta Eres una bandida con cara de santa Yo sé que te gusta tope de garganta Tú eres otra cosa, nadie se te iguala Entonces mejor conmigo solo checa Después de el party nos vamos pa' el depa Tengo marihuana, tú sí también pepas Tú eres mi Eva y te toca pecar Él puede tener billetes de a cien Pero yo tengo lo mío también Por eso me buscas para que te dé Para que te dé Duro, 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 duro Yo sé que conmigo la pasas muy bien Duro, duro, duro Por eso tú me llamas para resolver Duro, duro, duro Yo sé que conmigo la pasas muy bien Duro, duro, duro Por eso me llamas Ella quiere que yo me la lleve Lejos, se lo haga rico Una pa' guial Que lo mueva sweet Sweet criminal Sweet, 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 fuck up Dale guial paquito Why not go down? Sweet, 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 fuck up Dale guial paquito Paquito, paquito Negra, ponga ese culo a rebotar Te voy con to' y no voy a parar Desde que te prendes a lo ir tan sal Lo mueve por aquí, lo mueve por allá Los manes miran cómo es que lo mueve Pero conmigo es que tú te vienes Me vuelve loco el culo que tú tienes TikTok hace que me acelere Vamos que te llevaré lejitos A un lugar donde estemos solitos Pa' que cometamos un par de delitos Uy, mami, qué rico Dale, sienta la presión Esto ya se prendió Dale hasta abajo, ponte en acción Tora la sensación Yo solo quiero que lo rapé Sin complicación Quiero que la mami mueva el culo en la discoteca Mientras los manes quebrándose la luneca En este party no están pussy ni los becas Andamos fire sobre el vida y la cerveza Dance, 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 baby All I do, criminal, body Algunas notas más pesadas que una foto Con masajes que pasan furios Andamos a juego, no nos para ni la polis Hoy se amanece Marihuana pa' aprender Vamos a enloquecer Con to' lo que vamos a hacer El DJ súbelo, el bajo reviéntalo Y toda la baby en la disco meneándolo La mano se arriba pa' que se forme un escándalo Quiero ver a toda la gente raspándolo Dance, 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 baby All I do, criminal, body All I do, criminal, body All I do, criminal, body Dance, dance, baby All I do, criminal, body All I do, criminal, body Quiero que lo muevan muy criminal Y ese cuerpo empiecen a menear Eso les trae a DC y a Froman Una vez empecemos no va a parar Esto es de la tierra de Dios Donde se baila, danza y rapazón Mi gente empezó el repetón Hoy nos pusimos en modo avión Ey, ey, estamos en otra cosa Tatani, baby, eso lo dijo el bossa Entro a la disco, la gale me provoca Esas nalgas rebotan y rebotan Ey, ya, dale, rebótalo Todos los manes prendiendo un vlog Este party se prendió Demencia se formó Me siento Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me siento Ay, ay, ay Y que ando volando el sky Me siento Ay, ay, ay Ay, ay, ay Me siento Ay, ay, ay Y que ando volando el sky Me siento Ay, ay Y que ando volando el sky Esto no lo esperaban, es una surprise This is otro level, man, nigga, don't try Me siento Ay, ay Ando bien arriba escuchando rewind Tú en cámara lenta no se siente el time Esta vaina en empty, no Amazon Prime Yeah, 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 man Esta noche yo me siento high Tú sabes que andamos rule-like Un, dos, tres Feeling pa' pasarla Bien con los panas vamos a enloquecer La gale se la pasan bien Le metemos la culpa a la piel Le metemos la culpa a la piel Ey, Kike, espérate que la mala está loca Vamos a hacer algo diferente ahí Listen Uno, dos, tres, cuatro, puro Cinco, seis, siete, puro Me fumo yo pa' salir de apuro Que los días hasta que no le den pull up Pull up, pull up, pull up, pull up Dale duro Quiero ver a la gale meniando el culo Y que to' los gangsta rollen al puro Que se vea la laita en lo oscuro Y enrólalo Y préndelo Ey, que la demencia ya se formó Y rótalo Y cálalo Ey, casi casi que agarro vuelo Y enrólalo Y préndelo Ey, que la demencia ya se formó Y rótalo Y cálalo Ey, casi casi que agarro vuelo Cómo lo mueves a y alma y no tiza Qué gran tortilla pa' mi longaniza Solo con verla la piel se me eriza Uy, ay, la piel se me eriza Le gustan gánter Y entre más uno Cuando era chica cambiaba a veintiuno Pues novia es Juanse Y novia es Bruno Cuando se prende viaja hasta Neptuno Y como soy cantante Yo no le meto mente a eso Ya no soy un infante Del tingo al tango me es el proceso Y como soy cantante Yo no le meto mente a eso Ya no soy un infante Del tingo al tango me es el proceso 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 Gracias.